Hola No puso sus cosas para irse de aquí Y él buscaba un camino sin fin Siempre dijo que jamás se iba a reunir Y por su sueño lucharía hasta el fin Y una noche que en un bar se embriagó Le dijo a todos, escuchen esta canción Quiso dejar un gran mensaje a los demás Encontrando su futuro y su lugar Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú tienes Más, también podrás si desafías a tu suerte Aunque el hombre lo atacó, lo venció a su corazón Y en su viaje se concentró Sin pensar lo que perdió, sin pensar lo que dejó Desde el suelo se levantó Y una noche en un bar se embriagó Le dijo a todos, escuchen esta canción Quiso dejar un gran mensaje a los demás Encontrando su futuro y su lugar Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Más, también podrás si desafías a tu suerte Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Más, también podrás si desafías a tu suerte Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Buenas noches, Rosario Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Más, también podrás si desafías a tu suerte Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Más, también podrás si desafías a tu suerte Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Hey, súbete aquí y vas a encontrar lo que tú quieres Yo no sé, buenas noches Yo no sé, buenas noches ¡Gracias!